G What up baby Chingo Vuelta a los low Tranquilo en cada paso Con cuidado que aquí hay muchos chivatos Ya hay que hacerla en la low Baby hello Hoy voy con el vacilón Dando vueltas en el Renault Dándole vueltas a tus besos Vuelta a los low Tranquilo en cada paso Con cuidado que aquí hay muchos chivatos Ya hay que hacerla en la low Baby hello Hoy voy con el vacilón Dando vueltas en el Renault Dándole vueltas a tus besos Baby no me llames Que he vuelto a volverme Me saque de la ruina Gracias por ayudarme Pero déjame mi vaina En Gloria OXL Y vuelvo por la calle Que parece que se mueve Baby get down Si me vuelvo se me vuelve Lo que me deja no cago Pero a ver como me resuelve Me siento complique Mejor que se complique La mierda que ha hablado de mi Llegará el día que te solpique Hijo de puta No quería copiar el estilo Vamos a ver su hilo Y él la ve y creía por carajo Que es que soy Te veo con ratas Ten cuidado que te la metes No respetes a su mujer Como quieres que la respete Vuelta a los slow Tranquilo en cada paso Con cuidado que aquí hay muchos chivatos Y hay que hacerle a la low Baby hello Hoy voy con el vacilón Dando vueltas en el Renault Dándole vueltas a tus besos Vuelta a los slow Tranquilo en cada paso Con cuidado que aquí hay muchos chivatos Y hay que hacerle a la low Baby hello Hoy voy con el vacilón Dando vueltas en el Renault Dándole vueltas a tus besos A veces parece que se ha perdido el instinto Vuelvo al sitio de siempre Pero se nota distinto La gente cambia hijo de puta Por eso hay un inicio A quien no le cambia la calle Y el sacrificio Me lo comió todo Y sigo estando aquí No es de los que vacilaba Son facts manning Si no llego a volver a lo que era Pues mejor haré eso Así que quien se ponga por medio Le saco el fuck you bitch Me saqué el macho de anti-viento Ahora el descontrovo Vuelvo a la vida con un hit Shout out Ramón Volví a la calle demorao Ahora hay team mayor No tengo na' que demostratelo Canto y me fumo dos